Vamos ahora a cambiar de tema y anoche culminó la Feria Nosotras Bodas 2014 del Diario La Prensa en el Hotel Crown Plaza en el centro de convenciones. Ahí se cerró con un broche de oro, con un desfile, una pasarela de vestidos de novia. Con una magnífica pasarela de trajes de novias de diferentes diseñadores nicaragüenses, la Feria Nosotras Bodas del Diario La Prensa llegó a su fin la noche de este martes. El evento fue considerado un éxito ya que presentó una oferta completa sobre los diferentes servicios y elementos indispensables en una boda. La feria estuvo compuesta de 52 stands que ofrecían servicios de maquillaje, organización, decoración, pasteles, joyería y vestidos de novia. A la hora del desfile, seis diseñadores nacionales presentaron propuestas exclusivas tanto en trajes de novia como para el novio, damas de honor y jardineras. Aquí predominó el color blanco, tono perla y ámbar. Todos los diseños fueron lucidos por modelos de la Academia Eleganza, agencias siluetas y de la organización Miss Team Nicaragua. Para Noticias LPTV, Isayana Martínez.